La vida bebé que jodida es la vida Es como una cuerda por la que caminas Y hoy se acabo rompiendo la tuya y la mía Ni tú lo querías ni yo lo quería mi amor Y aunque es muy tonto y todavía duele Sé que mañana pensarás cuando te acuerdes Que por lo menos yo hice llorar bonito Y vas a darle play a todas las canciones que te había escrito Y vas a recordar antes del adiós Como nos quisimos Y por lo menos yo Te hice llorar bonito Hay cosas que no son pero en el corazón Siempre tendrán un sitio Y por lo menos yo No te guardo rincón Porque todo lo vimos Sabemos que todo no fue suficiente Ni tú me entendiste ni pude entenderte amor Si era medio llena o medio vacío Que toda la copa no importa porque se rompió Y aunque es muy pronto y todavía duele Sé que mañana pensarás cuando te acuerdes Que por lo menos yo Que por lo menos yo hice llorar bonito Siempre tendrán un sitio Siempre tendrán un sitio Y por lo menos yo Y te guardo rincón Y te guardo rincón Porque todo lo vimos Y por lo menos yo Y por lo menos yo Y por lo menos yo Yo, el señor es bonito Y no, yo no te guardo rencor Y en mi corazón solo queda lo que vivimos Y no, yo no te guardo rencor Yo, el señor es bonito Tú me recordarás en todas las canciones que te había escrito Y por lo menos yo, yo te guardo rencor Porque todos lo dimos Ay, todos lo dimos